Bien, amigos del Mañanero, como debe ser, vámonos con el bochinche ahora. Ustedes saben que estamos viviendo unos días raros, que todo el mundo lo sabe, unos días raros estos, y las noticias son hasta raras, porque algunas son buenas, unas regulares, unas malas, unas pueden parecer hasta sarcásticas, porque en este momento, ustedes saben que hay un especial de sensibilidad en todo el mundo, ¿no? Hay un especial de sensibilidad. El toque de queda, ustedes saben que el presidente habló, el toque de queda se pericó, y nos estábamos quejando que era de 8 a 6, y ahora va a ser de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Manolo, que no te sorprenda que mañana salga Cristian Casablanca diciendo que por fin lo escucharon, que esa fue idea de él. Él en todo tiene una idea. Sería raro, ¿verdad? Mira, hay una información, ustedes saben que nosotros hemos estado dandole seguimiento a esta chica, que fue la que explotó una botella ahí frente a un drink en Mano Guayabo. Esta muchacha ya fue presentada ante las autoridades, y ella dice que fue un plan conspirativo que tuvo un compañero de ella, un amigo, que le hizo, que le dijo que lo iban a hacer, porque ella le iba a poner un emoji, que él la iba a proteger, y esa cosa, ahí está en los audios, ahí está la cosa. Lo más importante que hay que destacar, que hay que poner claro a la gente, y que hay que destacar, es precisamente eso, que la policía está haciendo el trabajo para que los jóvenes tengan claro que en cualquier momento, por más que usted crea que usted es más tigre, que usted es más vivo, que usted es más león, que usted se la come toda, que en cualquier momento aparece la policía y te lleva y te presenta ante las cámaras, y eso es lo peor que te puede pasar, porque la gente entonces no te respeta en tu barrio como lo que tienes que hacer. Busca el respeto de otra manera, busca el respeto haciendo las cosas bien, haciendo el bien común, buscando soluciones a problemas, no causando problemas a los demás y a ti mismo. Ese es el concepto de todos nosotros, ¿verdad? Muchachos. Adelante. Otra cosa, y dentro de esta pandemia, lamentablemente, creo que es la primera figura del medio del bochinche, porque ya se han afectado algunos, pero el caso de que Magali Febre diera positivo al COVID-19, la verdad es que es muy lamentable, dentro del mundo de la farándula, que es donde más se mueve, y ojalá, ojalá que esto no continúe en ascenso, ya vimos el boletín de hoy, que sigue en aumento, pero la esperanza es de que las cosas vayan de más a menos, Dios mediante. Exactamente. Por otra parte, también, tú sabes que lamentable es la situación de Cruz y Minian, el doctor, y hay que aclararle a las personas, porque salió una información en el periódico, donde decía que primero fue interno por dengue, un caso de dengue, y mucha gente, entonces, incluso me escribieron a mí, me dijeron, ah, pues entonces lo que están ocultando, que es el COVID-19. No, lo que pasa es que tengo entendido que primero era dengue, entonces se le complicó, cuando también dio positivo, con el coronavirus, entonces ya la última información que se tenía hasta hace poco, era que estaba presentando una mejoría dentro de su cuadro, así que seguimos orando para que se ponga bien pronto nuestro querido Ángel, que tanto queremos. Si me permiten. Claro, igual. Si me permiten. Hay que decir algo, muy importante, miren, nosotros tenemos la información de que el medicamento que se está utilizando en el caso de Cruz y Minian y de otros pacientes, es un medicamento de un alto costo. La gente ha salido como loca a las farmacias a buscarlo, porque incluso hay personas que han dicho el nombre, creo que el propio director de Salud Pública había dicho el nombre del medicamento y esto no es así, esto no se puede aplicar de esa manera. Si se aplica, de hecho, muy posiblemente usted pueda perder la vista, pueda perder alguno de sus órganos, porque esto se usa en pacientes que están medicados para ese producto que es muy fuerte, que es un medicamento bastante complicado, además costoso, y que está dentro del plan que protege a las personas que tienen este tipo de enfermedades de manera catastrófica y lo cede la gente de Salud Pública, pero en este caso se está haciendo una administración selectiva o a las personas que sí realmente lo necesitan porque es muy peligroso. El llamado es a que la gente no le ponga atención y salga a buscar ese producto a ninguna farmacia ni a ningún lugar porque no existe y no se vende de manera detallada, no se maneja. Bien, bien, Fili, bien, Fili. Mi amor, perdón, ¿qué es que se me da? Caramba, pero Dios mío, Fili. Que te explayando, mi amor. Se espera la rutina tuya. Lo que pasa es que se sienta como en su casa, mi amor. Se espera lo que te esconde. Se espera lo que te el paso. Ey, usted no está... Miren lo que me espera ahí atrás, señores. No, no, no. La fábrica es rojo. Dicen de la Artagraza. Parecería que ya te lo bebiste. Tengo la mitad de medio. No, es la más larga. Ay, señor. Ya has perdido el ritmo. Las noticias cambiaron. En lo que tú vas hablando, pasaron 10 noticias. Sí, sí. No hay forma de querer. No me maltrate, Manolo. Jesús la madre, mi hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué te vas a pagar? Una vaina puntual. Ya no vuelvo a hablar, ya, ya. Sí, puedes hablar, mi amor. Pero no reiterar 500 veces lo que ya dijiste, mi amor, una cosa eterna. Es verdad, es verdad. Lamentablemente... Rato nace. Bien, gracias. Lamentablemente hay otra noticia de salud, pero no nos vamos a quedar solamente en eso. Ustedes saben la situación que se anunció el problema de salud ahora del presidente del Senado, Renaldo Paré. Sí. Una pena, realmente. El caso que, por lo menos, es buena noticia la recuperación del hijo de Víctor Gómez Casanova. Se está recuperando satisfactoriamente muy bien. Adiós, la gracia. Señor, increíble, por cierto, no sé si ustedes recuerdan que hay un tipo como que luchador de una vaina rara que se llama McGregor. Ajá. Que él se cambió a peleado obseo con el que corre mucho. Dios mío. Sí, con Mayweather. Mayweather. El tipo ha donado un millón de euros para la lucha contra el coronavirus. Yo no sabía que ese tipo tenía otro cuarto. Sí, el Manolo. Recuerda que él es el número uno en la UFC. Está catalogado en los deportistas que más dinero ha ganado. Entonces, sí, él no era tan conocido en el mundo normal, pero el tipo tiene una trayectoria y muchas peleas de mucho dinero. Oh, pero tiene más que ya veneno. esa pelea. Esa pelea. Claro, Mara. es el sábado. ¿Quién va a cantar el domingo? Es verdad. Usted metes a Instagram y hay 20 live de 20 altitas todos cantando a las 8. Entonces, el sábado está cantando Radio Santa María. finalizando, por favor. El coro de la iglesia el sábado, entonces mínimo. Claro. Mira, tú sabes que entre las cosas o cosas, por lo menos, Romeo aprovechó estos días de cuarentena para mandar a hacer un challenge, pero yo creo que tuve el challenge que él subió. Un video haciendo lagartija con una mano, con un pie. Eso no es fácil. ¿Qué está mandando a hacer Romeo? Eso no es fácil. Sí, porque ahora... Claro, esto va a sacar la locura de todo el mundo está con el pelo. Lo del tiene que ser espectacular siempre. Él lo puede hacer pegado con la mano normal. No, no, es Romeo. Mira, a propósito de eso, leí la información de que Estados Unidos ahora está ofreciendo 15 millones de euros porque le lleven presos a Maduro. ¿Qué haces? Oye, esto, por el apresamiento, oye, esto, por el americano específico, su cosa, no es que se lo lamban. No. Es que se lo lleven preso, pero mi amor, para llegar. Manolo. Porque seguro que hay que hacer los héroes y quieren. Manolo. Qué fuerte. Me cuentan que los seguridades de Maduro se miran cada 10 segundos uno al otro. Y dicen, son 15. Son 15. ¿Qué tenemos? Caramba, uno es fiel, pero son 15. ¿Qué tenemos? Y se miran. Y 10 por cada uno de los más cercanos de él también. Son 10 millones por cada uno de los cercanos. Sí, sí, pero se fue así. No, no. El otro no es noticia. No, no. No, 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 no. No, no. No es fácil. No cae mal el partido entre cuánto que somos y charculamos. Prepárense a que Maduro anuncie un aumento de sueldo. Sobre todo a los más cercanos de él. Otro pajarito que le va a hablar a él ahí. Al pajarito lo van a apresar. El pajarito el sopló. El pajarito es el que está buscando la forma de no estar. El pajarito te dejo en visto. Mira, tú sabes que también entre las buenas noticias está la de Dayanara Torres que tú sabes que ella había anunciado que tenía un cáncer por un lunarcito que le había salido y que resultó cancerígeno. Estaba en tratamiento y ella da la buena noticia de que ya nuevamente se hace la prueba del cáncer y que salió negativo. O sea que esperemos que todo siga así muy bien para ella y que felicidad por lo menos entre tantas cosas. ¿Ustedes vieron un poco de nene la amenaza? ¡Ay! ¿Qué pasó? Lo dio todo. Lo dio todo. El nene le puso maquillaje por su aparte. Oye, salió con sus cejas ahí pintado de azul, su pintalabio, guachibala, le quedaba como una lagaña a mí con la de. Sí, de verdad. No había. No había. Llamaba a la nena ahora. La nena. La nena. Al nene que cansa le esteve mejor sin maquillaje. Mi amor, porque lo dio todo. Pero se hizo maravillosa. Dios mío. Saludos a la nene. Ay, el nene la amenaza. Qué fuerte. Bueno, ustedes saben que el presidente anunció una serie de medidas que esperamos que alienten a la gente. pero como quiera de ahí quejas. De que ahora están comparando, comparan con que Donald Trump está dando más cosas, mi amor. Pero venga. Pero, piado, maña fue. Pero, mi amor. Maña fue. No, que la cosa tiene más cosas, pero, mi amor. El equipo de Luis Abinader, que Luis propuso que diera 10, que Danilo dijo que eran 8 y medio, que faltan 1.500, anda pa'l diablo. Que llores, porque. Ah, que por cierto, hay que aclarar, o sea, que es un programa, el programa de nosotros tiene gente que nos quiere, que nos ama, ratones, ratas, insectos y alimañas. Tenemos de todo, ¿no? Ligado. Hay una vaina. Que no arranquen a azarar con la casa de uno, con que a Igor se le ve el abanico, a Maron. Ah, sí. Yo lo aprendí porque tuve que cerrar todo por el ruido de los motores. Porque yo tengo los cuadros de Ikea atrás. Y a Billy se le ve un bar allá atrás. Pero claro. que miren la noticia y la intención, que no azaren con los pobres. Tú sabes, Luis. Vamos a ir mejorando. Que la luz de Maduro molesta en los ojos. Manolo, que ni con esa luz se ve claro. No, no, no. Y no solamente eso. A ti le estaban haciendo yuca para que muestres tu apartamento, mi amor. Así que. Tú sabes lo que van a decir. No pasen ahí. ¿Qué hacen toda esa gente con esa gorra dentro de la casa? Yo sé lo que le conto al mundo. Sí, me voy bastante así. Y déjame decirte que estoy corbejú completo. De arriba y de abajo. Mira, mira, mira. En colita. No sé si me explico. ¿Cómo? ¿También hago? Estamos desbordados. Bueno, por nada, señores. Chévere. Chévere, como debe ser. Seguimos con el mayanero. Hasta aquí el bochinche de hoy. Seguimos con el mayanero.